Sin embargo, estoy dispuesto a cumplir mi promesa. Nos casaremos cuando tú quieras. No, José Antonio. Nunca me casaré contigo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Me vas a conocer tal como soy. Soy monstruosamente ambiciosa, egoísta, malidosa. Nada me detenía. Inoportuno hoy y siempre seré aquello que dije. Dejo cicatrices, memorias son grises, no tengo que perder. Antes de todo fui feliz por instantes, no quiero resolver. Me da igual que crean, si entro en sus páginas, no hay quien me vea. No quiere mío, tampoco mi esencia. A veces me ama, en partes me quiebran. Acá lejos de casa, y ni así se me pasa. Esta situación me rebasa, enciendo ese último paisa. Calma que la alarma era falsa, sigo elevado, no estoy high. Me dice Mike Smith, que es mi senpai, y acá como de hentai. Ay, yo no quiero, pero bueno, conviértese en dinero y guárdame el oro, pa' luego que no tengo frenos. Sin menos si trata de esto, las obras migajan los restos, perdiendo el tiempo, hoy tengo un nuevo pretexto. No encuentro el tiempo, no existe un momento, viajo otro universo, me siento completo. No hay que pensar, simplemente escuchar, una línea muy delgada, que está a punto de estallar. Ya, esta realidad no daña, explotan mis entrañas, flotando en la nada, ya nadie nos extraña, hipnotizados, sin nada que hacer. Rompo el hechizo, es un nuevo amanecer. Ya no quiero ver tus ojos, solo quiero comer niña de guayaba, no puedo contestar llamadas, mi gato anda tú misma de cajabalas, a las que eres que te cortara, para que te oye no volaras, una cárcel contigo y yo formara, pero no quiero nada, solo quiero como niño volar, en un avión musulmán, nos vamos de gira de Guacán, quemando las flores del Iban, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, y saque como el pilli de culacas, si me tocas te va a disparar, nadie nos va a parar. Cha, cha, cha. Rest in peace, no recés por mí, gracias a tus marcadores, mi cielo no está gris, no te veo, y eso que estrellas se ven aquí, mi imposible es de Aldair, y eso que no puedo morir. Soles es flores, dime a qué hora comes, no me lo decores, sé hasta cómo corres, y yo busco otro juego, de la UEFA Champions, en Anculters Polanco, solo pa' relajarnos, después, y después, Burgos a la Madrid, no puedo contestar mensajes, para ti, ya me morí, rastro tus ojos, en los jardines, te trate loco, en CDMX, te veo un todo, estoy volviéndome loco. Ya van tres meses, parece que, todo enloquece, a veces, sacando al cien, luego decrece, la historia de siempre ves, no lo merece, acá en Tehuacán, para el desestrés, recuerdos enterrados, como fósiles, Oro y Jay, como Diego, en el 86, de ciudad en ciudad, como el Circus Soleil, Mayday, Mayday, R.P.Z. for the shield. Cuanto tiempo espere, y seguiré esperando, voy pensando, que todo nos pasa, sin una razón, vacío el buzón, que bien la estoy pasando, olvidando sus presentes, siento ley de corazón, que paso, me he escapado, de esa prisión, que nuestros deseos, sean en distintas versiones, y pase por acciones, cosas que no se yo, se llevan verme a la cara, y ver distintas emociones, nada ha cambiado, todo, es lo mismo, bajo este cielo nublado, frío, áspero, desolado, bajo la lluvia, sin mojar mis zapatos, flotando, como Jesús, en un lago, luces, se están proyectando, emociones de otro lado, todo se va volando, que es lo que está pasando, enamorado, de la vida, aunque ella misma, me esté asesinando, en un carácter, que és tan, Sin la ambición de ganar Voy sin él, me voy a perder Contemplo el amanecer Sé cuando mientes también Suena tan torpe saber No sé qué hacemos aquí Si solo sé descender Dejando pasar el tren Perdí el alma, la empeñé Sumergidos en el trip Sueño que casi me ahogué Pasé hacia el salto de fe Sé quienes rezan por mí Puedo sentir el poder Porque el pasado olvidé Mi suerte ya la entendí Que no se acaba de placer Vivo bien hundido en mí Dicen que no desperté Y sin buscarte encontré No quiero volver a casa Sin lo que le prometí a la abuela Yo sé que piensa que soy mierda Porque dejé hasta la escuela En este infierno ya nada me quema Ya, ya nada me llena Querías que hicieron la familia Y no pude descuidar mi yer a la que no trae publicidad Y utilizo hasta mi jefa Te compro todo lo que creas No me importa que no lo veas Soy el Diego en el Azteca Con el sombrero de mariachi Haciéndome una fogata Con Rompaguchi Versace Se ve la luna en la tarde Chance ya un media, quién sabe Cruce los cables, ya no soy nadie La fruta de Tarly Es que se ve a sangre Si no, no vale Hey Casi que así me lo imaginé Bien fresh como un bota de CD-Mex ¿Qué dice el alien? Me manda el Samuel Y yo ya no sé Yo ya no sé Yo ya no sé Pero todo bien Pero todo al cien Acá lo luchan Mi alma empeñe Johnny B. Good, llámenme Suerte de viernes 13 En el reloj 3333 Siempre en otro lugar Mi estado mental Siempre anormal Se empezó a juntar La vida y la muerte en un mismo lugar En el cielo una señal Todo está vivo Todo es igual Adicto a lo astral El miedo no existe Universo de caos Viaje en el tiempo Abandono mi cuerpo Ya no despierto Pierdo mi ego Veo de arriba mi cuerpo Siento que todo es un sueño Una entidad lo que siento Siento todo lo que veo No puedo respirar El corazón no va a aguantar No tome en cuenta Nunca cuánto costó Creo en el tiempo Sobre todo cuando lo vivimos Diario maldigo No sé ni ser yo Pero de cierta forma Siento conexión con lo que persigo Ya no soñará conmigo Váyalo usted a ver Antes de caer redondito Antes de caer redondito Por mí Tengo que perder el miedo a perder Ya no me puedo tener Tampoco puedo detener El caos anormal de las cosas Siempre es mejor dejarlo ser Quisiera no tener lagrimales Para no poder llorar Y que así se fueran todos mis males Odio mi jodida ansiedad De volar a llorar A pelear A temblar A drogarse para nunca sanar Hola soy yo de nuevo sudando Y temblando Con todo quiero acabar Solo quiero explotar Yo me quiero matar 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 Pero al final La luz siempre está ahí En los ojos de mi chica En su preciosa nariz Sendero de curvas y cactus El sol que alumbra lo alto Camino de vida y muerte Un pacto Quiero sentir el impacto De tus ojos al amanecer Quiero sentir tu piel hasta el anochecer No le hago caso a las voces Juzgan como si fueran dioses Que importa si solo son poses Sus vidas llenas de roces Quiero vivir Quiero sentir Y disfrutar Una vez más Y disfrutar Una vez más Quiero sentir tu piel hasta el anochecer Gracias por ver el video